Hoy todo puedo sentir, no puedo reír, no sé ni pensar ni hablar, mas soy feliz, no tengo frío ni calor, todo va bien y creciendo estoy, no tengo hambre ni preocupación y siento mi gran amor. Esta divinidad, yo me quiero partir, mi padre y mi madre están, esperándome, tienen ideas para mí, que yo quisiera todas compartir, mas soy feliz, siento que estaría bien, que me quedara aquí. Será mi querido, dice el abuelo, un gran arquitecto sería perfecto, y si es un artista, yo no moriré, mejor una niña que cubra mis sueños, que siga la huella de Jesús Nazaré, no, no, mejor empresario será millonario, un doctor famoso, un físico loco, y yo solo quiero aprender a respirar. Música 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 Música